Japón toma la parte china, rodeando a los occidentales. Luego, Japón ataca a otra ciudad. Arrollan a las fuerzas chinas en unos días. Y masacran a unos 300.000 ciudadanos. El primero de septiembre de 1939, impresionantes tanques y tropas alemanas entraron a Polonia. La invasión había comenzado. Alemania podía desplegar más de 5.000 tanques y cerca de 4.000 aviones frente a un ejército polaco mucho más pequeño. En respuesta, Reino Unido y Francia declararon la guerra. Una vez más, Europa se entregaba a las armas. No obstante, si las políticas públicas y los compromisos humanos se sitúan a favor de la biodiversidad, es posible revertir las tendencias y seguir disfrutando de los beneficios que nos da la naturaleza.